Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien y bienvenidos sean todos una vez más al canal de Gabriel 2006. Bueno, hoy les traigo una de las historias de los logos de dibujos más esperados aquí en este canal y de seguro ya han pasado meses que la han esperado mucho con ansias. Y sí, hoy en este video vamos a hablar de la historia de los logos del canal TBS de Latinoamérica. Bueno, así que empecemos ya con el video. Primero inicio con este logo de 2007 al 2009 como anteriormente como Lifestyle TV. El logo consistía en el nombre Lifestyle y TV en color marrón o el color café, tipo el típico de los cafés y una figura de la silueta de un conejo, también todo el color de los cafés. Este es el logo de 2009 al 2011. ¡Dos años! También hay dos años también. La única modificación que hicieron a este logo fue al eliminar al conejito ese y cambiar los colores de las palabras Lifestyle y TV que antes eran marrones pero ahora son gris y azul respectivamente. Este es el logo de 2011 al 2016. Se le cambió el nombre del TBS Very Funny como su eslogan que en español significa algo gracioso para los latinos. El logo consistía en el nombre de TBS en color azul claro y debajo una sonrisa también de color azul claro y al lado de hecho está la palabra Very Funny también de azul claro. Y este es el logo de 2016 actual. Se le acoló el nombre a simplemente TBS. El logo consistía en un cuadrado que es que tiene estas partes ahí cortadas en color negro y dentro de él la palabra Tibias en color blanco. Negro y este blanco. Bueno, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal, darle like de agua congelada. La próxima historia de los logos que voy a hacer para la próxima es el Gourmet actualizado. Así que nos vemos con un próximo video, amigos. ¡Chao a todos!